Buenos días, soy Marita Artúfoli, oriunda de un cativo, radicada en Villa Yardino. Para Ana María Mayor y toda su gente, va este poema. Mujer, siglo XXI. Me ahoga esta masa corrupta que golpea los brotes inocentes. Veo el cansancio mutilar el andar de los mansos. Se abarrota la memoria por tanto devenir doloso de ácidos protagonistas. Me resisto a escribir la huella de este siglo. Donde no cesa el crepitar del azufre. Tantas veces subí la colina. Tantas dejé caer los sueños. Tantas vi el ciclo del derrumbe. La última mirada ha de convertirme en estatua de sal. Y viviré ciega hasta que la tierra naufrague. Gracias.